A pedido en la gente de 7, ¿verdad que sí? La gente de 7, 7, ¿eh? ¡Ago! ¡Hay dos producciones! De lo bueno y lo mejor La calidad 100% ¡Faxar! ¡Más rico! ¡Oye! ¡Vamos a celebrar esta noche, cumpleaños Miguel Araujo! Quiero regalar esta noche Un momento de felicidad Lleva tu memoria en mi imagen Y me hace recordar tu amor El silencio de un rincón Es el punto de este amor Doy un hombre que me tomó Escuchando esta canción El caja de este amor Y me cuento grande de ti Y me siento muy feliz Aunque tú te intentes seguir Siempre vivirás en mí Yo te llamo y por ti Yo te llamo y por ti Buena Miguel Buena Miguel Buena Miguel Aronjo Con cariño, ¿eh? A bailar, a bailar Recorriendo con el norte Con la suerte de Lima Lo positivo de La Julia Para que nunca Me vuelves Con el positivo Mayor Rona Quiero regalar esta noche Un momento de felicidad Lleva tu memoria en mi imagen Y me hace recordar tu amor Y sentado en un rincón En el fondo del salón Doy un hombre que me hace recordar tu amor Escuchando esta canción Esta canción de amor Y me pongo a hablar de ti Y me siento muy feliz Aunque tú te piensas en mí Siempre vivirás en mí Doy un hombre que es por ti Doy un hombre que es por ti Solo por mi corazón Para Miguelito Miguel Aronjo Y su mamacita Como chavarito El amor de tu vida, mi hermano Ama, la quiere La mamá, valiosa En esta tierra, la madrecita Desde el rato en un rincón Es el fondo del salón Doy un hombre que me hace recordar Escuchando esta canción Esta canción de amor Y me pongo a hablar de ti Y me siento muy feliz Aunque tú no estés aquí Siempre vivirás en mí Doy un hombre que es por ti 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 Gracias.